El año 2000, días de 6 de Comarana, al Chico Brasano, y este discípulo. ¡Until en la caja! ¡Uco de inmensuración de capacidad de bauticera que pide! ¡Bájale la chulaña para la casa de Petrón y el Paz! ¡Gracias de vosotros! ¡Uco no! ¡Gracias de tarde a Chictañani! ¡La carima de la animación, por favor! ¡Equipe de la cruzada! ¡Amigo, por favor! ¡Haremos camino la entrada a la tabla! ¡Un poquito más atrás, por favor! ¡Haremos de recibir aquí! ¡Bata Internacional! ¡Una Crona, Paz! ¡Una Crona, Paz! ¡Hacienda! ¡Tengo una poniuda! ¡Basta! ¡Bata! ¡Estaba! ¡Chicotas dejando! ¡Tengo un placer! ¡Una Crona, Paz! ¡Una Crona, Paz! ¡Hasta! ¡Termina! ¡Tiene la carta! ¡Cantada! ¡Polcuna, Paz! ¡Polcuna, Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!